En la capital del estado, trajeron ese caballo Y un criadero de hermosillo, unos amigos compraron Los subieron pa' la sierra, y empezaron a jugarlo Y no hay demonitas, tan tan compachoso al caminar Si peduino es en la sangre, muy ligero en la alazán Bonito se ve en el tase, cuando lo van a jugar Le pusieron el martillo, allá por mi guisadero Dueños y unos amigos, acompasé los trajeros Fue su primera carrera, al teja blanco le dieron Pulgarcito en Aribechi, el fiel metro le ganaba Muy rápido y a las puertas, el marito y yo lo dejaba Y cuando llego a la metra, con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo, me trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos, venía seguro a ganarle Pero el martillo adelante, cruzó primero el mecate Fue su primera derrota, el dorado allá por Jumpa Oh, buenos jugadores, también sabemos perder Pero nos quedaron ganas de volverlos a correr 15 de julio la fecha, las meras fiestas del pueblo Camarro con el ausente, de yecor a los trajeros Todos le iban al ausente, rolaba mucho dinero Cuando se abrieron las puertas, el martillo iba soltando André y Jiménez en las tiendas, parecía que iba volando Dicen que se dio en la cuadra, ahí los vieron festejando Fue y le ganó a la bracita Ahí fue tu última carrera, la cuadradivisadera Donde se fue a descansar Esperando a un nuevo saludo